Ya no estás más a mi lado corazón, en el alma sólo tengo soledad Y si ya no puedo verte, ¿por qué Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más? Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión Y en tus besos me encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor como no hay otro igual Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor yo viviré Es la historia de un amor Es la historia de un amor Gracias.